¿De Carolina Oltra con su esposo Moriatis, el corredor de autos? No, no te lo cuento, es hermoso. Va, es hermoso, no es hermoso, pero cuento. No se hace, es jugoso. Solo cuento Janina Latone. Es jugoso, claro. Un cuento que me atrae, digamos. Carolina Oltra está casada hace un año con él, pero están en pareja hace mucho tiempo y tienen un hijo, pero hace un año que se casaron. Es la hija de Oltra, el corredor de autos, obviamente. Fue pareja de Freddy Villarreal. Tiene una hija. Tiene una hija con Freddy Villarreal. Para poner en contexto, modelo ella, buena gente, divina, hija de Elena Fortabat, la exmodelo. A vos te puso muy nerviosa, ¿te acordás? Cuando hizo el móvil con la mascarilla. Sí, el móvil, total, hacer un móvil con una mascarilla en la cara y un moño, que es peor que yo. Yo el móvil te lo hago con la mascarilla y el moño en la cara en los Janitips, pero no, una señora que sale en LAM con una mascarilla en la cara y un... Para mí estaba cara lavada. Me agarrás haciéndome. No, para mí estaba cara lavada. Estaba con un buen tratamiento de belleza, ¿eh? Sí, pero estaba cara lavada y dijo, prefiero clavarme una mascarilla y que me vean así y no mostrar las arrugas reales. Perdón. Bueno, la hija de esa señora, acá tenemos la foto en YouTube, Carolina Oltra, él es muy buen mozo. Empezaron a estar mal. Viven por la zona del golf, digamos, de la parte de Nordelta. Y ya viste como, viste, que el que busca encuentra y cuando encontrás, ¿qué haces? ¿Qué le encuentran? ¿Qué le encuentran? Mensajes inapropiados. Peor. Datos precisos de un bulo y o departamento que este hombre usaba. Con más famosos hombres, casados con famosas mujeres ellas. Y ahí parece que salían, se enfiestaban, garchaban, chupaban conchitas, eran chupados sus pitos por promotoras del automovilismo. Las chicas que van atrás de la foto. Yo fui promotora de carreras de autos cuando era joven, así que imagínate, pero no chupé pitos. Yo de supermercado, tanto no llegué nada. Cuando vos te llamaban para ser promotora de la carrera de autos, era la más cara, era como el chivo caro de Instagram. Tenía que ser muy alta. No, no soy tan alta. No sos alta. Bueno, soy más alta que vos, pero no soy tan alta. Bueno, ella no contenta con la situación, manda a grabar, encuentra, los tiene grabados. Pero pará, ¿iba atrás de un árbol a ver quiénes entran? Claro, ella fue atrás de un árbol, averiguó quiénes entraban, mandó a grabar a estos muchachos. Hasta iba, sabe quiénes son, tiene la prueba, los tiene grabados. Igual agarrante con tu marido, no con el resto. Se puteó con el marido, pero ¿qué hizo? Llamó. Esposa por esposa. A cada una de las esposas para decirle a tu marido, te cagan tal y tal departamento, se fiesta promotoras y putitas con mi marido. ¿Se hace o no se hace? Janina de la Torre, ¿qué haría? Jamás en la vida. Jamás. Primero que no se lo cuento a nadie. Lo arreglo, puertas para adentro, si decido me separo y si decido sigo. A la mina, llamó a las pibas, las puteó. A la amante no se la molesta, no se le dice nada por la culpa de tu marido. Yo para mí, hablar con la amante con la que se lo agarchó es perder la dignidad total. Tengo que hablar yo con vos. Ponéle que yo veo un mensaje con Diego. Digo, hay mucha mina que la llama la mina y la putea. ¿Qué la tengo que putear a ella? Que no quiero ni que sepa que me enteré. Yo lo hablo con Diego, una cosa es. Bueno, digo, te voy a dar ratos porque ella no contenta con la situación. Dio a trascender, no voy a decir los nombres. Yo obviamente sé quién es cada uno. ¿Vos sabés quién es cada uno? No, te estoy escuchando a vos, ¿por qué no seguís esto? Hay un juego de quién es quién, es fascinante. Te morís con el juego de quién es quién. No des ni pista, ¿ok? No, ve a hablar. Porque hay gente muy famosa. Ahora después en el corte se los digo. ¿Qué? Escúchenme con ustedes. Este que no saben cómo se llama se va a enterar. Hay una que yo sabía que iba a terminar así, no me imaginé que tan rápido. Bueno. Decilo. Casi todos los hombres son colegas de él, o sea, corredores de autos, pero no todos. Ok. Hay más de un corredor de autos. Está salivando, pío. Sí, sí. Primera pareja. Ella es una actriz muy, 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 muy conocida y muy bella que está casada con un presentador de noticias. Quedó ahí. Upa. ¿Ya te diste cuenta quién es Pia? O sí. Sí, pero ya lo hemos hablado. Con Juli Argenta hemos hablado. Ay, tenía miedo. No, no. El otro día estábamos hablando. Está Juli Argenta en la lista prohibida de Ultra. Armamos una lista. Seguí. La Ultra es modelo, conductora de televisión, panelista, recientemente casada. La otra, Cornuda, es una modelo tan famosa como la anterior. Pero se podría decir que es su archienemiga. Uy, increíble. Lam. ¿Todo esto se hizo en Lam? No. ¿Se hace hoy? No sé. Se me ocurrió hacerlo acá. Ah, perdón. Y está casada en segunda y o terceras nupcias. No es el primer matrimonio que tiene. Y está casada también. No hace tan poco como la modelo anterior, pero no hace tanto. Es muy difícil darse cuenta. Estos solamente son las conocidas, Yanni, de un listado de varios. Total. ¿El alquiler se pagaba entre todos ellos? El alquiler parece que lo garpaba solo Moriarty. Se hacía eventicos privados. Iban estos tres tipos que están casados con estas tres mujeres. Pero hay más corredores de autos que no. Yo sé hasta acá. Es lo que trascendió y lo que contaron en realidad Lusich y Payares. Hay dos, tres cositas más que me contaron que, como no soy buchona, no las voy a contar. Yo cuento lo que se sabe. ¿Oltra se hace cargo de todo esto? Oltra se hace cargo de todo y la llamó una por una. Pero digo, Oltra, si vos descubriste a tu marido metiéndote los cuernos, arreglalo con él. No llames a Pupu y les caen los matrimonios. Eso es de otra buena. Eso es de yo soy cornuda, pero vos también. Me caigo y te agarro. O sea, yo no soy la única. ¿Qué te metes en el matrimonio ajeno? Matalo a él. Amenazalo a los maridos. Llamá a Pupu y decirle, hijo de puta, esta noche no vayas al noticiero porque le voy a contar a tu mujer. No sé, pero no te metas con las minas. Cada mujer es un mundo, cada pareja. Por ahí la mina lo sabía, ¿o no? ¿Por qué tenés que adelantarte? No me gustan los buchones. El cuerno no se cuenta. Porque es de buchona. Vos lo agarraste porque estabas en crisis. ¿El tipo sabés lo que le contestó? No. Lo usamos para tomar el té con amigos. No te vayas.